La luna y las estrellas quiero alcanzar contigo Amor no te exagero, escucha lo que digo De todo lo vivido eres tú lo que resalta Contigo tengo todo y sin ti todo me falta Contigo tengo todo La luna y las estrellas quiero alcanzar contigo Amor no te exagero, escucha lo que digo De todo lo vivido eres tú lo que resalta Contigo tengo todo y sin ti todo me falta Ahí vamos poco a poco armando nuestro nido A base de respeto, paciencia y cariño Nuestra casa es humilde pero bien podría gustarle A la niña de tus ojos que en un mes me hace padre No hay nadie que me mire como me miras tú Y el cielo se compara con toda esa luz Te quiero para siempre y hasta el infinito Ay que bendición mirarme en tus ojos no hay nadie que me quiera A tu manera amor Eres el alivio que no da ningún doctor Yo quiero hacerme viejo y morirme a tu lado Porque hasta en las guerras Porque hasta en las guerras El amor siempre ha triunfado Porque mi mundo lo has pintado de rosa mi niña hermosa Esto es en mi luna y la dracalosa de Monterrey Ahí vamos poco a poco armando nuestro nido A base de respeto, paciencia y cariño Nuestra casa es humilde pero bien podría gustarle A la niña de tus ojos que en un mes me hace padre No hay nadie que me mire como me miras tú Y el cielo se compara con toda esa luz Te quiero para siempre y hasta el infinito Ay que bendición mirarme en tus ojos no hay nadie que me quiera A tu manera amor Eres el alivio que no da ningún doctor Yo quiero hacerme viejo y morirme a tu lado Porque hasta en las guerras El amor siempre ha triunfado El amor siempre ha triunfado